Desde Arequipa, el presidente de la República, Pedro Castillo, remarcó que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades, sin contaminar las cuencas de agua ni los ríos. Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población. Sin embargo, desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Deben darse sin contaminar las cuencas de agua, sin contaminar los ríos. Tiene que haber un compromiso social y ambiental. El país debe saber que hemos heredado diversos conflictos mineros, petroleros, medioambientales, que se fueron embalsando con el paso de los años, sin que exista una respuesta oportuna del Estado.